bueno volvemos acá estamos en la 101 fm punto vida el punto final a lo que ya pasó y una nueva historia que se está escribiendo así bueno vamos al tema que hoy hemos traído vamos a hablar de lo de esto que hemos preparado para hoy no esto que creemos que nos atraviesa todos que todos lo vivimos y que también quizás todos lo esperamos y esto es que es el amor no y creo que es muy importante preguntarnos cuál es la concepción que tenemos del amor para nosotros qué es amor qué es amar qué es ser amado no son preguntas que creo que son importantísimas poder hacernos la y encontrar una respuesta no porque si no lo hacemos quizás damos un amor que no es sano y quizás a veces permitimos recibir un amor que no nos hace bien y esto es algo que nos atraviesa a todos no no creo que no hay nadie que no busque amor y si hay alguien que dice que no lo busca quizás fue porque en algún momento lo buscó y tuvo una muy mala experiencia vivimos en un tiempo donde se llama por ejemplo no creo que esto algunos dicen fue evolucionando el amor pero creo que es bueno preguntarnos si realmente el amor evolucionó y si lo que hoy llamamos amor es realmente amor no y nos encontramos como términos con o situaciones como el poliamor que podemos decir que el poliamor es poder tener una relación con varias personas a la vez no parejas abiertas y esto que se ve y que es muy común en esta generación de hoy y quizás analizando un poco esta actualidad por lo menos a mí me surge la pregunta de decir ¿realmente queremos tener muchos amores? ¿no? en esto del poliamor ¿queremos tener muchos amores? surgen muchas preguntas ¿estar con muchas personas es amor? ¿realmente? o tiene que ver más con satisfacer quizás el impulso el deseo sexual son preguntas que por lo menos a mí me van surgiendo ¿no? poliamor ¿tengo muchos amores? ¿o en realidad no sé simplemente me cerré al amor por una mala experiencia y estoy satisfaciendo mi deseo sexual también me pregunto ¿tiene el amor relación con el sexo? quizás hoy en día ¿no? ¿si o si sexo es amor? ¿si o si amor es sexo? ¿o no se juntan estos dos? no lo sé quizás hoy charlando con con una compañera y amiga veíamos quizás un poco de temor al hablar de esto como también frases como esto no se encuentra o esto no es real o ya no hay amor verdadero o ya no hay compromiso ¿no? mi hipótesis por lo menos es que en algún momento toda persona busca el verdadero amor ¿no? creo que no hay nadie que no haya buscado o no esté buscando el verdadero amor creo que a nadie le desagradaría para nadie es un desagrado encontrar a alguien que ame bien que nos ame bien ¿no? pero si escuchamos quizás por lo menos en la juventud de hoy el hecho de decir yo estoy bien solo yo no me quiero meter con nadie yo no quiero compromiso con nadie yo no quiero nada con nadie ¿y cuánto de cierto tiene esta frase? ¿no? y la verdad que eso solamente es algo muy personal que cada persona que lo dice lo sabe pero quizás en esta búsqueda del amor verdadero algunos lo encuentran otros no otros lo siguen buscando y otros quizás en las malas experiencias se cerraron a buscar decidieron no buscar a nadie no abrirse y tampoco comprometerse con nadie si satisfacer el deseo pero no comprometerse con nadie para quizás no volver a salir dañado ¿no? y a veces nos han hecho creer que ser fuerte es que nadie nos lastime y en esto es cuando decimos no yo no quiero nada con nadie yo así estoy bien estoy bien solo y no tiene nada de malo estar solo para aprender a buscar a alguien primero es necesario estar bien solo ¿no? disfrutar de nuestra soledad pero esto realmente es así de decir yo no quiero estar con nadie o en realidad tengo miedo de estar con alguien y sufrir porque creo que a todos nos agrada un amor verdadero ¿no? y algunos quizás ya han dejado de creer que esto existe y se disponen a interactuar en una posición sin compromiso como creo que no existe el amor cualquier persona con la que yo me relacione creo que me va a mentir o creo que me va a dañar ¿no? y empiezo a decir no son todas unas mentirosas o son todos unos salames o no 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 son todos iguales ¿no? son frases que por ahí hemos dicho que por ahí las llegamos a creer como verdaderas y quizás solamente reflejan nuestro temor a relacionarnos a entregarnos otra vez y y ser dañados entonces creo que lo primordial en esto es preguntarnos ¿qué es el amor? ¿no? ¿existe el verdadero amor? ¿qué es el amor? a veces pensamos que el amor son buenas acciones ¿no? y decimos cosas como soy amado porque me tratan bien o soy amado porque me dan regalos ¿no? soy amado porque me respetan y en sí esas afirmaciones tienen parte de verdad pero el amor no son acciones solamente ¿sí? y no son solo las acciones que a nosotros nos gustan y nos hacen sentir bien a veces cuando alguien nos dice una verdad a veces cuando alguien te dice una verdad te está amando ¿no? y quizás eso a mí no me gusta pero también esa corrección es parte del amor ¿no? quizás cuando me dicen que no me están amando porque saben que lo mejor es que yo no tenga eso no obtenga eso que quiero entonces a veces confundimos el amor con aquello que nos gusta ¿sí? y creemos que si nos dan lo que nos gusta nos están amando y a veces el amor es disgusto porque a veces si yo amo por ejemplo a mis sobrinos a los niños que me rodean sé que no siempre le voy a tener que decir que sí si me dicen che me pasas ese cuchillo para jugar yo cuando le digo que no es porque lo estoy amando y lo estoy protegiendo ¿no? sé que quizás en sus facultades hoy no está capacitado para manejar un cuchillo no por lo menos para jugar ¿no? entonces a veces las acciones que nos disgustan también son partes del amor pero en sí el amor no es algo no es un concepto no es una acción sino que es alguien ¿sí? en primera de Juan el capítulo 4 del versículo 7 al 8 dice amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor acá lo que Juan nos está diciendo es el que ama es porque ha nacido de Dios y lo conoce pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor y esto es algo importantísimo no es que Dios tiene amor no es que Dios hace algunas cosas con amor Dios es amor todo lo que Él hace es amor así cuando nos dice que sí y así cuando nos dice que no por eso es que necesitamos replantear nosotros qué es el amor para nosotros ¿no? porque si no entendemos qué es el amor quizás no lo estamos disfrutando porque no lo entendemos y porque solamente estamos buscando satisfacción en el medio en el otro ¿no? y no siempre como decíamos no siempre lo que queremos quizás es lo que nos hace bien o lo que necesitamos esto ya lo venimos diciendo hace hace mucho pero creo que es necesario repetirlo ¿no? si Dios es amor todo lo que Él hace es amor si nos dice que sí nos está amando y si nos dice que no también nos está amando así como un padre que nos dice que no también nos está amando ¿no? como decíamos recién el amor no son solo las acciones que nosotros quizás las acciones que a nosotros nos agradan ¿sí? sino que el amor también tiene que ver con aquellas acciones que nos desagradan ¿sí? y si nosotros pensamos que el amor es algo que solo nos hace bien ¿sí? o que nos agrada ¿sí? mejor dicho que nos agrada quizás estamos teniendo enfrente a una persona que nos ama ¿sí? pero que como nos dice algo que quizás no queríamos escuchar como nos dice algo contrario a nuestro deseo nos desagrada y pensamos que no es amor ¿no? y muchas veces pensamos que el amor es solo lo que nos agrada y ciertamente eso nos está dañando y hoy en día vemos personas que no se comprometen ¿no? porque tienen esta concepción de que el amor es solo lo que nos agrada ¿sí? y no nos comprometemos y no comprometerse obviamente que impide que se pueda formar una relación verdadera ¿no? y mucho más si creemos que el amor es una acción o es algo en realidad el amor es alguien y es Dios mismo Él es amor y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce ¿sí? muy bien si nosotros entendemos esto y conocemos a Dios vamos a poder amar bien el problema de la falta de compromiso el problema del miedo al compromiso el problema de no poder estar no poder estar disfrutando de relaciones sanas hoy en día es porque no conocemos a Dios no tiene que ver con las acciones en sí tiene que ver con que no conocemos al que es amor y si no conocemos al que es amor ¿cómo vamos a poder ejercer este amor? ¿no? y hablamos mucho en esto de cuidado con nosotros mismos porque a veces quizás nos estamos autosaboteando escuchando a nuestros deseos y a veces nuestro corazón es engañoso y quizás nos dice esto que deseas es lo que querés lo que necesitas y quizás no es lo que necesito ¿sí? entonces más que un buen concepto más que algo bonito necesitamos conocer la verdad porque la verdad nos hace libres ¿sí? y la verdad es Jesucristo y Él es uno con el Padre con Dios y Dios es amor entonces si nosotros nacemos de nuevo en un nacimiento espiritual ¿no? lo que hemos hablado y Dios habita en nosotros y nosotros en Él entonces podemos amar y entonces podemos reconocer en el otro el amor ¿no? y el problema es que a veces buscamos amor en personas que quizás no lo conocen a Dios ¿no? el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor ¿sí? ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir vamos cambiando la música ahí de fondo yo quiero que ustedes quizás puedan ir conectándose y mandando mensajitos sobre lo que ustedes piensan que es el amor pero el problema es que a veces buscamos ¿no? en fuentes equivocadas y tampoco nos miramos a nosotros mismos en la forma de decir che yo estoy amando bien ¿realmente el amor que yo ejerzo es amor o son buenas acciones nada más? ¿no? porque también el apóstol Pablo nos dice che si yo hago un montón de buenas acciones pero no tengo amor de nada me vale soy como un montón de ruido mucho ruido pocas nueces ¿no? lo que Pablo estaba diciendo es se pueden tener buenas acciones pero sin amor y uno dice esto te rompe la cabeza porque vos decís no, no las buenas acciones son amor no, no no siempre quizás hay buenas acciones que están disfrazadas de egoísmo ¿no? entonces ¿qué es el amor? lo que nosotros decimos que es amor ¿realmente es amor? si nosotros llamamos amor a algo a una acción pero no entendemos que es alguien que es Dios mismo vivo amor nunca vamos a poder disfrutar de un amor sano ni con los otros ni con los demás ¿no? la Biblia dice amarás al Señor tu Dios con toda tu mente con toda tu alma con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo si no conocemos a Dios si no conocemos a Él que es amor no que tiene sino que es amor no nos podemos amar a nosotros mismos no podemos amar al prójimo y cualquier cosa que hagamos es como construirla sobre la arena porque cuando vengan tempestades eso se va a derrumbar ¿qué son las tempestades hoy en día? son como esto de decir cuando vengan cosas que a mí no me gustan no va a prevalecer este amor no va a prevalecer esto que estoy construyendo porque no tiene una base sólida ¿y cuál es la base sólida? que tenga la esencia de Dios ¿y cuál es la esencia de Dios? entregar lo más preciado por amor porque Dios entregó su Hijo para que nadie se pierda sino que todos los que creen en Él se salven esa es la esencia del amor la entrega ¿no? y la Biblia nos dice si el grano de trigo ¿no? un granito de trigo una semilla no cae a la tierra y muere ¿sí? deja su forma queda solo pero si muere si deja su forma lleva mucho fruto ¿qué quiere decir esto? que cuando nosotros no morimos a nuestra forma la forma en la que creemos que es amar podemos llegar a quedar solos y esto es lo que está pasando hoy en día ¿no? personas que dicen yo prefiero estar solo yo prefiero no comprometerme con nadie ¿no? ni loco ni loco estoy en pareja ni loco convivo con alguien no, no, no la convivencia es algo difícil y lo es ¿no? pero cuando Dios es la base y cuando lo conocemos a Él sabemos que la entrega el morir a nuestra forma da frutos ¿no? y uno me puede decir che pero yo morí a mi forma y la otra persona no ¿qué hago? bueno, en ese caso hiciste tu trabajo ¿no? si la otra persona no hizo su trabajo puedes esperar con paciencia siguiendo amando o en los casos muy extremos ¿no? donde quizás hay violencia es mejor apartarse de ese ambiente ¿sí? la violencia no es solo física pero es como que también la Biblia nos dice en los últimos tiempos a causa de la maldad el amor de muchos se enfriará y esto es como el otro no sabe amar o no ama como yo espero yo también dejo de amar y creo que esta es la peor tragedia que está pasando hoy en día que por causa de que yo veo quizás en el otro la falta de amor yo también dejo de amar ¿no? y esto es que quizás digo a la primera renuncio y me voy no está mal irse de algunos lugares ¿no? pero siempre y cuando no dejemos de amar por las acciones de los otros no dejemos de morir y en este último tiempo es como que hay mucho amor a sí mismo amor a sí mismo ¿no? en la Biblia dice en los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos egoístas avaros amadores más de los deleites que de Dios y cuando eso pasa cuando amamos más los deleites y a nosotros mismos que a Dios cuando revertimos el orden el amor que damos es nulo ¿no? porque no tiene la esencia de Dios no tiene esto de caer en tierra y morir para dar fruto y como no da fruto ¿no? cualquier es como plantar una planta y que no dé fruto ¿para qué? ¿no? pero necesitamos hacer que el grano muera necesitamos morir a nuestra forma y adoptar la forma del amor verdadero que es la de Dios una entrega ¿no? Jesús entregó su vida en la cruz y dio muchos frutos salvación para todos los que creen en su nombre y esta es la base del amor entonces para construir yo no puedo pensar solamente en mí necesito también pensar en el otro ¿no? y necesito también morir a veces a mis formas y sobre todo hacer el compromiso de que si yo me caso con alguien es hasta que la muerte nos separe eso todavía existe en personas que han conocido a Dios ¿no? no hablo de una religión no hablo de un dogma de un paradigma no, no, no hablo de conocer al Dios verdadero el que nos creó y al que entregó a su hijo por nosotros y el que ¿quién entrega un hijo por una persona desconocida? ¿no? solo alguien que ama completamente les pregunto a los papás que están escuchando ¿quién entrega un hijo por alguien desconocido? solamente alguien que tiene un amor muy superior a lo que nosotros llamamos amor y Jesús cuando estuvo en la tierra dice miren si ustedes aman solamente a los que los aman a ustedes ¿qué mérito tienen? y eso nos rompe la cabeza es decir porque muchas veces amamos condicionalmente si este me ama si me trata bien si me respeta si hace lo que yo quiero yo también si no no es como un ojo por ojo diente por diente y el amor de Cristo va mucho más allá el amor real ¿no? porque Dios es amor va mucho más allá ¿cuántos le hemos dado la espalda un montón de veces y él nunca nos ha dejado de amar? no fue que dijo no, no, no yo no voy a entregar a mi hijo sino que dijo yo lo entrego aunque sé que quizás muchos me van a rechazar yo lo entrego igual y ahí nos demuestra que el amor su amor él mismo no nos ama por nuestras acciones porque si fuera por nuestras acciones y pecamos un montón de veces nos equivocamos un montón de veces y él no nos deja amar ¿no? entonces su amor no es condicional no es que si yo me porto bien si yo no peco si yo hago penitencia me va a amar no, no, no él también me ama cuando yo me equivoco y esto de amar también en las equivocaciones del otro nos permite a un compromiso real porque yo no me caso solamente con la parte buena de mi esposa yo conozco también sus defectos pero en esos defectos también la amo y le doy valor y eso es lo que a veces no solemos hacer ni con nosotros mismos ¿no? nos aceptamos y nos damos valor si hacemos todas las cosas bien y si hacemos las cosas mal nos matamos nos condenamos nos reprochamos y Dios nos ama completamente con nuestros errores virtudes, defectos ¿no? a tal punto que entregó a su hijo por nosotros valemos la sangre de su hijo y nosotros a veces queremos casarnos solo con la parte buena o lo que esperamos de la otra persona es como bueno si vos haces todo lo que a mí me gusta bien o por lo menos el 90% de lo que me gusta y es como que ese amor es condicional no es 100% verdadero ¿no? entonces el amor hacia uno mismo necesita ser en la medida correcta ¿no? no menos ¿sí? la Biblia dice tengan de ustedes un concepto correcto ¿no? dice no tengan mayor concepto del que deben tener ¿sí? ¿qué quiere decir? necesitan tener un concepto pero que no sea ni mayor ni menor ni menor como para que aceptemos algo aceptemos algo que no nos corresponde como maltrato violencia ¿no? ni mayor como para que dañemos al otro por soberbia ¿no? entonces el amor es Dios en sí y tiene que tener su esencia si el grano de trigo no cae a la tierra y muere queda solo y creo que nadie quiere quedar solo entonces necesitamos rever como qué es lo que para nosotros es amor y si ese concepto eso que hemos aprendido es verdadero o no en realidad vamos a hacer un concepto tiene que ver con conocer a Dios cuando lo conocemos a él cuando nacemos de él amamos si no lo conocemos no podemos amar porque él es amor entonces si él habita nosotros vamos a amar de verdad vamos a ver vamos a ver Gracias.